Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! Ya se fue. ¿Y Mario? Mario se fue muy temprano a hacer un mandado de Nantillano. Lo vi muy temprano en la mañana. El problema es que ya se firmó la paz con Inglaterra y Francia y todos se pusieron de acuerdo en desaparecer la piratería porque estaba ocasionando graves problemas al comercio. Ya no asaltan a la flota porque va muy bien armada, pero sí a los barcos mercantes que llevan productos de Europa, América y viceversa. Y tú sabes, hijo, que el comercio genera ingresos, trabajo, etcétera, etcétera. Pero ¿quién va a combatirlos? ¿Las armadas o particulares contratados? Eso no lo han decidido todavía. Porque si son particulares yo me ofrezco con tal de conseguir el perdón. Hijo, ¿vas a ser capaz de traicionar a tus compañeros? No. Al único al que le tengo ley es a Foreman. Él también ha pensado en el retiro y lo puedo prevenir. Porque, por lo que se refiere a los demás, si pudieran me clavarían un cuchillo en la espalda sin siquiera darme tiempo a rezar al Padre Nuestro. Aquí están los papeles sobre la herencia. Gracias, Diego. A tus órdenes. Ahora que también puedo hablar con ellos y decirles que si siguen pirateando se van derecho a la muerte. De veras que eres un soñador. Señor, a los listos no necesitas decirles nada. Y los pobres desgraciados no te van a hacer caso. Y con respecto a John Foreman, sé mucho más de él que tú. Y si le conviene, con la mano en la cintura, él también te pone una apuñalada por la espalda. Lo sé, pero que por mí no quede. Hijo, estos son los documentos que te liberan de ese delito. Declarándote inocente. Ponlos a buen resguardo. Gracias, Camilo. Por la primera vez en mi vida quiero a una mujer. La quiero de verdad. He fantaseado, he soñado y... Quiero hacer conmigo una familia. Tener hijos. Verlos crecer. Y por una vez en mi vida quiero vivir en paz. Tienes derecho, hijo. Consígame el perdón, Padre. Y no estoy dispuesto a lo que sea. Haré lo que me pidan hasta morir si es necesario. Tío, no. No quiero que te mueras, hijo. Yo tampoco, porque aún no he vivido la vida que quiero. Ven. ¿Por qué no lo surtaron ya? Si el que empezó el pleito fuese desgraciado. No lo sé, Jimena. A ver, a ver. Es que... Es que no quisiera que Mario fuera condenado. ¿Qué tal si lo matan? Y total, a mí que me importan unas cachetadas más, una y menos. No, no, no digas eso. Seguro que recambian, Gaspara, algo arreglarlo. Solo que no quiero ir a molestarlos en el salón porque están platicando. Ay... Perdón, perdón. A ver. Pon dos más. Gracias a Dios que estaba aquí el señor ese, porque fue el que entró a hablar con don Marcelino y parece que arregló todo. Si no, yo creo que Mario hubiera acabado en la horca. Tampoco podían hacer eso. Mario solo las defendió y por lo que dices había testigos. Sí, Pancho, pero don Gonzalo era amigo de don Jorge. Pues qué bueno que lo mataron. Era un desgraciado prepotente. No digas eso, Crespín. Matar es pecado. No, si es en defensa del honor. Tampoco digas eso, Santiago. Porque en la fiesta de compromiso con mi hermana, cuando llegaron los hombres de don Jorge, me lanzaste como fiera. Te recuerdo que la sangre corrió ese día. Si eras oveja, vives en un mundo de lobos, te comen. Santiago no es oveja. No, tal vez no. Me lleva a la piel. No, tal vez no. Y del otro lado está el mar. Si allá tiene su barco. No, no, no. Lo anclaé en otro bahía. Soy un hombre precavido y siempre tomo mis precauciones. ¿Y ese es el poblado de La Paisana? Bueno, sí, pero aun cuando el jefe es un tal guancho, es más animal que hombre. El que lleva el control es un mujer que es mayor. Ah, pero en su juventud muy guapa. Very pretty. Diste bragana. ¿Qué quieres antes? ¿Hembra pirata? No, no. Romero. Lo siento mucho, pero tengo que irme o no, llegaré a tiempo para tomar el barco. Cierto. Lo entiendo, padrino. De todos modos, no creo que esos funcionarios hagan caso omiso de lo que les dije. Si fuera así, sería un fracaso diplomático. Puedo tolerarlo con el consejo del rey de Inglaterra, Francia o Flandes. Pero con unos empleados de un señor de San Fernando. ¿Dónde está San Fernando, por Dios? Seguro que lo van a liberar. Y de no ser así, tomo la cárcel a sangre y fuego. Podría decirte que no te atrevas, pero sé que sería gastar saliva a lo tonto. Pero no olvides que estás al filo de la navaja. Yo no soy Dios para salvarte del calazzo. Padrino, Mario es mi compañero, mi hermano. Es inocente. De acuerdo, pero usa el cerebro y no el impulso. ¿Verdad, hija? Sí. Creo que tú puedes ser la salvación de este hombre. Y te repito, es bueno, hija. Lo sé. Y por eso lo quiero. Me alegro porque tú eres lo que él necesita. Cuídate, hijo, y manténme informado. Así será, padrino. ¿Cuándo volverá usted? No lo sé. Pero lo que se te ofrezca, mándame una carta a la diócesis de Sevilla. Que Dios los proteja. Gracias, padre. Adiós, hijo, adiós. Hija. Que Dios los bendiga. Queden con Dios, hijos. Buen viaje, padre. Gracias, hijo. Que Dios los cuide. Que Dios los bendiga. Estarse bien. Capitán. Bienvenido. ¿Qué tal, Juancho? ¿Qué hacen estos señoritingos aquí? De pronto permitimos ciertas libertades porque son los reglas de la hermandad. Es solo que cuando alguien fastidia demasiado, la rebanamos de la garganta. Remedio excelente. ¿Es la paisana? Sí. Y al oriental le decimos al chino. Aun cuando nadie sabe de dónde viene. Es un hombre educado. Allá entona. Buen día, paisana. Buen día. Gusto en verte, John. Igual. ¿Y estos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No me he dejado llevar, ni quedé impresionado por la autoridad de su reverencia. Pero según todas las declaraciones de los testigos, y en honor a la verdad, el señor Mario Fuentes actuó en defensa del honor de las damas. Ya lo sé. Pero don Gonzalo era amigo personal del señor. Bueno, Marcelino. Yo cumplí con lo mío. Tú decides. Ay, atención, muchachos, Magdalena. Ayúdales a organizar comida y bebida para los señores. Vine a traer una carga. Nada, me da gusto porque te iba a mandar el mensaje, ¿eh? Chino, los señores son mis amigos y socios. Ellos se van a encargar de vender los productos del contrabando, ¿eh? Y quiero que sepas que don Jorge es un señor muy importante. Que con su ayuda podemos colocar bastante mercancía, mucho mercancía. ¿Por qué él? Porque yo también soy un señor y sé cómo tratar a mis pares. Tú eres un puerco chino que se metió entre nosotros. Te lo he dicho muchas veces. No soy chino, soy japonés. No sé lo que es japonés y tampoco me importa. No entiendo por qué quieres que él se encargue del negocio cuando hasta ahora lo he hecho yo. Porque un cerdo como tú no puede tratar con gente de educación. No te metas, paisano. ¿Cómo no me voy a meter? Me estás afectando. Como siempre. Mira, Inglés. Saque a esta bestia de aquí. Porque me tiene harta. Y si no lo haces un día de esto, le voy a cortar los cojones. Ey, 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 guancho, no los tomes tan a la ligera, ¿eh? Todos conocemos a la paisana que cuando dice algo lo hace. ¿Con quién se deje? Bueno, ya va a estar. Ya va a estar. Lo que estamos hablando aquí no está en discusión, ¿eh? Es mi negocio y yo dispongo. Se supone. Dije que ya. Get out of here. Get out. So sorry, ¿eh? Por favor, take a sit. Sorry. Inglés. O te lo llevas, o aquí lo enterramos. Enter and look. Creo que ustedes son de decisiones rápidas. Eh, cuando peligra nuestra seguridad no hay que tituliar. Entonces vamos a tratar con el señor. No creo que sea de caballero llamarlo en chino. ¿Cuál es su nombre? Puede decirme Yossi Hay. Yossi Hay. Si te dijiste de tomar la cárcel, la sangre y fuego, ¿lo dijiste de verdad? Mario es mi hermano. Fue mi familia durante todos estos años. Me ha salvado la vida muchas veces y entre nosotros hay lealtad y un verdadero cariño. No entiendo, pero... Tú comprometiste todo al ayudar a los tuyos y todavía con la amenaza de la carta de ese médico compraste la concesión del molino. Sí. Solo que sí haces eso. Arriesgas tú, Pila. ¿No te acuerdas que te dije que uno puede resbalar con una cáscara de plátano, golpearse la cabeza y morir? No te acuerdas que te dije que uno puede resbalar con una cáscara de plátano. No te acuerdas que te dije que uno puede resbalar con una cáscara de plátano. CC por Antarctica Films Argentina